Y desde la región Triqui, venimos llegando con ritmo y sabor Y seguimos conquistando corazones Y ahí van los saludos para la familia Rojas Hernández Radicado en el Estado de México Y ahí van los saludos para el Timín y Gózalo Paisano Y ahí van los saludos para el Compa Junior Martínez Y ahí van los saludos para el oficial Olmedo Desde el puerto Ipello, Estado de Veracruz Igual saludamos, ahí para la Carrincería San Andrés Desde Chicagüazla, sí señor Y así se baila y se goza en el Estado de Oaxaca Y ese es el sabor y ritmo original de sus amigos de hoy y siempre Rebeldía, sí señor Ahí saludamos a los amigos de la región chatina Ahí los amigos de Sola de Vega Y vámonos hasta Guerrero Paisano ¿Y quién dijo que no se podía? Y eso ¡Sola de Vega! ¡Mistica! ¡Company Music!